¿Qué es la situación de las mujeres en el Departamento de Arauca? La situación de las mujeres en el Departamento de Arauca, y estimaría que está muy armonizado con lo que ocurre a nivel nacional, es que las mujeres que a veces de hogar en el Departamento ocupan el 40% más o menos de los hogares son liderados por ellas. Y esto tiene una razón fundamental y son problemas de carácter cultural articulados con violencias basadas en género, la violencia del conflicto armado, y otro tipo de situaciones que las hacen a ellas abrir esos espacios de manera autónoma y generar ese liderazgo dentro del hogar a cargo de ellas y de sus hijos. ¿Hay algún tipo en el plan de desarrollo a nivel departamental que busque, como dice, contrarrestar esto? Sí. En el recorrido que se hizo recientemente para contar con los insumos y los aportes que expresan las mujeres de viva voz, se tomó en consideración justamente el poder mitigar un poco la situación que las viene afectando desde el enfoque de las violencias, pero también cómo hacer una intervención que les permita mejorar su nivel y calidad de vida. Y esto también tiene que ver con la libertad económica, la autonomía económica que ellas deben generar, y por supuesto cómo lograr esos espacios de participación generalizados y colectivos individuales y colectivos que les permitan realmente ejercer una acción mucho más contundente. Debemos interpretar que el 52% de la población del departamento son mujeres. Doctora, usted tiene mucho contacto con ellas. ¿Qué les dicen ellas a veces cuando llegan a su dependencia? Limitaciones muchísimas, por supuesto, esperanzas todas. Y esperamos que en el actual gobierno podamos estar a la altura de las circunstancias para que ellas puedan realmente tener unos espacios mucho más gratos, podamos recuperar emocionalmente a muchas de ellas. Justamente ahora se está llevando a cabo un ejercicio de salud mental, un foro de salud mental, porque es indispensable interpretar que la realidad de las mujeres no solamente está desde las condiciones socioeconómicas que las afectan y que afectan a sus hogares, sino que también está su condición emocional. La salud emocional es vital para que tengamos hogares sanos, hijos sanos, y sobre todo una sociedad más sana.